Música 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 80 años, lo que yo quiero es llegar a 80 años ¡Que gobierne las pensiones se descienden! ¡Gracias por ver el video! 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 sino también entre el gobierno andaluz y el equipo del gobierno andaluz y eso se va a traducir en una complicidad complicidad que ya es existente y esa complicidad como también insisto se va a traducir también en mejor mejor trato por parte del gobierno andaluz simplemente darle el trato justo que tiene marbella de ponerla en su sitio por tanto como digo yo para mí es un motivo de satisfacción esta primera visita institucional son muchas las veces que he venido pero es la primera que vengo de manera oficial como presidente de la junta de andalucía ya advierto de que no va a ser la última ni mucho menos sino serán muchas las visitas que voy a hacer a lo largo de esta legislatura a la ciudad de marbella siempre de la mano de su alcaldesa y siempre con objetivos comunes es verdad y ahora probablemente caerán en alguna de las preguntas que ustedes querrán hacernos a tanto la alcaldesa como a mí mismo sobre algunos de los asuntos pero es verdad que aquí tenemos muchos asuntos que resolver y que estamos dispuestos a resolver en el ámbito sanitario en el ámbito educativo en el ámbito social en el ámbito en definitiva de infraestructura en definitiva tenemos mucho que hacer mucho y bueno que hacer estamos dispuestos a hacerlo y lo vamos a hacer con máxima coordinación como no puede ser de otra manera de la mano del alcaldesa de la ciudad queremos no que nosotros nos venimos aquí irán y a imponer ni implantar sino que veremos como como un aliado un gran aliado que va a tener los vecinos de marbella a partir de ahora para que esas todas esas inversiones que han estado a veces taponada que han estado limitada que a veces no se ha encontrado salida pues que encuentre esa salida para descongestionar todas esas inversiones en materia social sanitaria en materia de infraestructura y después inversiones privadas versiones privadas que muchas veces han llamado la puerta del ayuntamiento a veces la alcaldesa en distintas etapas le ha abierto la puerta para que puedan llegar a marbella pero tristemente se han encontrado cerrado a las puertas del gobierno andaluz bueno pues eso ya no va a volver a pasar a partir de ahora las puertas van a estar abiertas y vamos a intentar hacerlo con mucho realismo porque evidentemente aquí venimos con digamos con la lección aprendida no queremos generar ningún tipo de melancolía ni de frustración colectiva sino venimos con una dosis realismo muy importante con los deberes bien hechos bien estudiados y además con con una agenda que yo creo que va a ser muy importante para marbella en los próximos cuatro años y en la que ya estamos trabajando los distintos equipos el equipo el recién elegido equipo de la alcaldesa la ciudad y el equipo del gobierno andaluz cada una en su departamento cada una en su disciplina para que entre todos podamos empezar a ponerle no solamente digamos esos objetivos que ya se conocen sino ponerle también un calendario para que a lo largo de esta legislatura todos esos proyectos se traduzcan en realidad no que es el gran objetivo con el que vamos a trabajar el con el que estamos trabajando desde ella y concluye esta primera intervención pues antes de las preguntas insistiendo en algo que me parece fundamental marbella es una referencia que tenemos que cuidar a veces se nos olvida pero marbella tenemos que protegerla tenemos que mimarla y tenemos que protegerla y mimarla porque es nuestra nuestra una de las referencias de gran marca no solamente para andalucía que lo es sino para el conjunto de españa marbella es una ciudad que ha dado mucho andalucía y tengo que decirlo mucho andalucía mucho españa y tenemos que seguir trabajando para que siga dando mucho es más para que se ha dado todavía más y mejor no y ese es el gran objetivo creo que hasta ahora esta gran ciudad no tenía digamos su espacio dentro de la propia agenda política andaluza y ahora lo va a recobrar por eso también tiene un claro carácter simbólico el hecho que después de 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 reunirme con todos los alcaldes y alcaldesas presidentes de diputación en andalucía pues que la primera ciudad no capital digamos importante de andalucía pues sea marbella en esta visita oficial que para mí como digo combina dos cosas una enorme responsabilidad hacia esta ciudad y sus vecinos pero al mismo tiempo para mí es un momento de mucha satisfacción porque siempre me gusta venir a marbella pero si encima vengo como presidente de la junta andalucía pues mejor que mejor querida ángela así que estamos muy satisfechos muy contentos y a partir de aquí nos ponemos a vuestra disposición para cualquier pregunta que nos quieran hacer sobre cualquier asunto presidente que al hilo de las inversiones privadas de las que usted ha hablado nos gustaría saber qué opinión le merece una idea que lanzó recientemente el alcalde de estepona sobre la posibilidad de que el proyecto de tren de cercanías territorial tan ansiado como sabe para la costa del sol pueda ser financiado con inversión privada gracias bueno como usted sabe nosotros no tenemos ningún complejo a la una buena fórmula para que muchas inversiones lleguen a buen puerto los países más avanzados las sociedades más desarrolladas del mundo tienen una han encontrado en esa experiencia de colaboración público-privada eso sí de una manera transparente garantista y realista han encontrado una fórmula para hacer realidad muchos de sus grandes proyectos por tanto no yo no descartaría ni mucho menos esa vía creo que ahí tenemos que trabajar con todas las vías posibles y esa sin duda alguna es una vía que que probablemente dé viabilidad al proyecto claro pero por supuesto como dice la alcaldesa siempre con la presencia del gobierno de la nación puesto que es el titular digamos de esa responsabilidad y por supuesto tiene que estar guiando e impulsando y espero que el gobierno también se tome en serio esa demanda que nosotros también la hemos metido dentro del paquete de reivindicaciones que le hemos hecho en materia ferroviaria al gobierno de la nación bueno evidentemente cuando uno está en una intervención pública no es una intervención pública no es una intervención para lograr entre las prioridades que hemos venido aquí en realidad bueno evidentemente cuando uno está en una intervención pública casi protocolaria pues del tiempo que tiene es un tiempo limitado entonces si yo me pongo a decirle absolutamente todas las que había evidentemente no hubiera acabado nunca pero y por tanto lo importante es que vaya en un documento que es el que nosotros vamos a trasladar y en el que espero deseo y confío que cuando haya un gobierno de la nación en la visita que está prevista y que tengo prevista con el presidente del gobierno de la Moncloa uno de los asuntos que voy a llevar dentro de ese plan de infraestructura sin duda alguna es el tren de Marbella por tanto es un tema que está en la primera línea de la agenda andaluza y en la primera línea de las reivindicaciones que le hacemos el gobierno ahora sin menoscabo evidentemente de que reivindique algo que es fundamental como es la alta velocidad a Almería que lleva que está ya en provincia de Almería los tramos y los túneles hechos y que por tanto lo que pedí es que no separar un proyecto que viene desde hace 14 años también pedí algo que nos parece fundamental para todos los andaluces como es el eje de Boadilla tanto el Atlántico como el Mediterráneo tenemos el principal puerto de España en Algeciras y solo tendrá una viabilidad completa si tenemos ese tren ferroviario y desde luego la reivindicación histórica de Marbella de la costa del sol de la provincia de Málaga que es acceder ya de una vez de materia ferroviaria con la ciudad de Marbella eso iba a ser un objetivo y como digo se va a plasmar no solamente en el documento que traslademos al presidente del gobierno cuando si finalmente hay gobierno sino que también en las reuniones filaterales entre la consejería de fomento y el propio ministro de fomento pues también lo vamos a trasladar Bueno es evidente que no podemos estar con una parálisis como la que estamos viviendo llevamos desde el anuncio de disolución de las cortes generales hasta el día de hoy llevamos ya demasiado tiempo perdido a mí me ha dado la sensación de que el señor Sánchez ha errado en su estrategia el sentido que ha trasladado a la opinión pública que tenía una cuasi mayoría absoluta cosa que no es cierto y esta parálisis va a hacer daño no solamente a Andalucía sino al conjunto de España cada día que pasa sin que podamos transponer directivas europeas cada día que pasa sin que podamos tramitar proyectos de ley cada día que pasa donde un gobierno en función no puede firmar convenios o acuerdos estamos bloqueando inversiones por tanto riqueza y por tanto empleo frente a un contexto tan complejo en Europa como es el de Italia el de Francia que están en una situación económica donde languidece el crecimiento España necesita no perder ni un minuto por tanto es evidente que este bloqueo está perjudicando a España y de manera muy especial también Andalucía ya teníamos que haber recibido una parte de esa financiación autonómica que no nos ha llegado tenemos bloqueado pues prácticamente una docena de acuerdos con el gobierno de la nación que no podemos llevar a la práctica porque está en funciones y por tanto para Andalucía está suponiendo sin lugar a dudas pues un menoscabo para sus propios intereses Bueno yo creo que ha habido ahí mucho mucho teatro no mucho ruido y pocas nueces a mí me ha dado la sensación de un socio se han llamado socio preferente así lo definió el propio señor Sánchez han estado ejerciendo como socio preferente la pasada legislatura bueno la mini legislatura después de la moción de censura de un año y ahora a mí lo que me sorprende es este tira y afloja de un paso para adelante y dos para atrás no yo creo que están jugando con los ya no solamente con los intereses de los españoles sino están jugando con algo muy serio el jefe de la del estado ha designado a Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno de españa y lo que tenía que haber hecho Sánchez es tomárselo mucho más en serio yo creo que cuando uno tiene que ganar el apoyo de cualquier fuerza política uno lo primero que tiene que hacer tener es gana ilusión e iniciativa y le ha faltado tantas cosas o sea yo creo que ha ido muy a remol que tenía que haberse sentado el minuto uno empezar a debatir empezar a completar y buscar apoyo y el señor Rajoy se sentó no una montones de veces contra el resto de grupos políticos cuando existió un bloqueo hasta que llegó con un acuerdo con Ciudadanos es verdad que con Ciudadanos no era suficiente pero también concitó el apoyo de otras fuerzas políticas que permitió la investidura y no sólo la investidura sino incluso el funcionamiento de la legislatura por tanto lo que no puede estar el señor Sánchez sentado en el sofá de Moncloa esperando a que le resolvamos la papeleta y de luego si la si al final la estrategia es voy a intentar forzar unas elecciones repetir unas elecciones y presentarme ante la sociedad española como fin como el desvalido candidato al que nadie ha apoyado pues creo que eso no va no va a funcionar creo que estamos hablando de cosas muy serias de nuestra estabilidad política de nuestra estabilidad institucional en nuestra estabilidad económica no uno de los grandes morosos que han tenido los ayuntamientos las corporaciones locales y provinciales han sido la junta de andalucía entonces claro es muy difícil que tú le exija a los ciudadanos y que le exija a los propios ayuntamientos cuando tú no pagas ni siquiera tus obligaciones tributarias entonces lo primero que estamos haciendo es recabando esa información reconocimiento de deuda y para posteriormente pagar nuestra deuda en en el caso de marbello yo creo que son en torno a 600 mil euros si no me equivoco y que nosotros queremos abonar lo antes posible por tanto que tengan ustedes todos claro que este nuevo gobierno se va a poner al día en el pago de la deuda municipal con todos los ayuntamientos de manera que la junta andalucía deje de ser moroso a ser un activo pagador y fiel pagador a los propios ayuntamientos dando ejemplo así dando ejemplo al resto de instituciones no podía ser que por ejemplo ha habido muchos ayuntamientos incluido la diputación de málaga que pidiera el embargo de patrimonio de la junta de andalucía y que todos los todas las semanas recibamos embargo por no pagar nuestras deudas sea a diario me dice incluso el consejero de presidencia por tanto esto tiene que acabar si queremos de una imagen de seriedad de rigor y de las cuentas claras hemos empezado primero por pagar a nuestros proveedores en tiempo y forma cosa que no se hacía y ahora sí se pagan tiempo y forma y lo segundo es pagándole también al resto de instituciones solamente cuando uno cumple con sus obligaciones de pago es cuando se gana el respeto la consideración del resto no sólo de la sociedad sino el resto de instituciones bueno ahí le voy a dar la palabra yo también para que la alcaldesa nos cuente las las últimas novedades que pueda haber en esa materia yo solamente decir dos cosas es verdad que están trabajando como digo los equipos de hecho ya son varios los consejeros que que han visitado la ciudad de marbella y nosotros hemos empezado por hacer cosas importantes nos ha abierto al público de manera gratuita el parking del hospital de costa del sol se rescató la concesión y además donde la junta andalucía tuvo que poner 12 millones de euros y eso hizo un esfuerzo porque así también nos lo solicitó la propia alcaldesa porque nos parecía razonable nos parecía sensato y tenemos muchos asuntos no proyectos de rehabilitación los trapiches del prado y la construcción de la primera residencia mayor es pública que no existe hay muchos asuntos de bloqueo del consultorio de salud de la chapa que se está ya a un ritmo muy amplio en fin hay muchas cosas que tenemos que ya que ya están funcionando no es que yo haya venido y a partir de ahora sino desde el minuto uno ya desde el punto de vista administrativo el punto de vista técnico ya se estaba trabajando precisamente para que vayamos avanzando y podamos desbloqueando y la alcaldesa evidentemente nos podrá informar puntualmente en este caso del puerto de la bajadilla de estado de situación en el caso que decía él lo que decía él el presidente efectivamente tuvimos una una reunión no solamente a nivel de consejero sino ya estamos en el día a día justo el miércoles tengo una nueva reunión con la con la gerente del hospital para ese nuevo plan funcional ver cómo revierte por lo tanto que puedan tener una cifra concreta para que se pueda incluir en el presupuesto de la junta de andalucía pero yo adelanto que por parte del ayuntamiento también queremos una vez que ya no hay el bloqueo dentro de lo que era el tema de aparcamiento en torno al hospital vamos a tener una reunión para reestructurar todo el entorno del hospital se acordarán ustedes que una de las actuaciones que lleva a cabo precisamente el propio la propia junta de andalucía para evitar que se pudieran afectar alguna parcela en torno al aparcamiento toda vez que no había ninguna pública era establecer una serie de de medidas de obstáculos al tráfico que hay que reorganizar yo creo que en el tema del hospital no solamente hay que hacer una planificación y que en el 2020 haya ya una partida sino que la imagen que se dé de ese hospital y del entorno sea absolutamente distinta a la que ahora mismo hay como le digo el miércoles habrá una reunión precisamente para eso también para evaluar la cesión que nos va a hacer por parte de la junta de andalucía del aparcamiento subterráneo y que pueda ser titularidad municipal y por lo tanto que nosotros asumamos ese mantenimiento y que sea abierto a todos los ciudadanos en el tema del palacio de justicia estamos tan solo a la espera de que en este caso sea el ministerio de fomento que sea carreteras el que pueda el que pueda dar la autorización para que se inicie la obra yo tendré también una reunión tuve una hace diez días vuelvo a tener una la semana que viene para desbloquear un proyecto que de manera conjunta la tanto la junta de andalucía como el ayuntamiento como todo el ámbito judicial está a la expectativa y además se consensuó que será un sitio idóneo y en el tema de la bajadilla como bien ha dicho en este caso el presidente no solamente estamos a la espera de ver cómo se desbloquee la situación judicial donde está la actual ampliación del puerto de la bajadilla sino también la posibilidad de que pueda haber una ampliación en el puerto banús que también se ha solicitado y en definitiva que no bloqueemos la el interés que dentro del ámbito privado se tiene en una ciudad como marbella y le voy a poner un ejemplo nosotros tenemos ahora mismo cinco proyectos hoteleros en marbella que está a la espera de que por parte en este caso tanto de la junta como del ayuntamiento se hagan las modificaciones oportunas dentro de lo que es el plan del 86 para que pueda dar cabida como ya existía en el 2010 o sea en el tema urbanístico uno de los objetivos que nos hemos marcado y que hemos estado hablando en la reunión que hemos mantenido es que el plan general de marbella tiene que ser una prioridad como lo es para la ciudad una prioridad para la junta de andalucía para desbloquear muchísimas de las inversiones todavía previstas que van a beneficiar tanto el empleo como la actividad económica de la ciudad y por lo tanto entendemos que en este en este ambiente de esa lealtad y de esa colaboración asuntos trascendentales como es precisamente el plan general sea una prioridad para nosotros que lo es pero también para la junta de andalucía ya mantuvimos varias reuniones con el personal pues tanto con la consejera como con el secretario general y director general y a partir de ahora pues seguir manteniendo la mañana concretamente tenemos aquí al director general para hablar del plan de ordenación territorial de la costa del sol que saben que también estaba bloqueado que no se tuvo en cuenta el criterio municipal y por lo tanto ahora hay una gran oportunidad y como les digo pues justamente por lo que supone el urbanismo y la planificación urbanística dentro de los parámetros legales que marca en este caso la propia legislación andaluza necesitamos que sea absolutamente prioritario y creo que en ese contexto en ese marco que nos hemos dado de que en esta legislatura pueda estar finalizado ese plan general y en paralelo ir haciendo modificaciones sustanciales que permitan pues dar salida a algunos de esos proyectos que en definitiva como les decía pues también va a suponer un crecimiento sostenible un crecimiento económico un crecimiento en cuanto al ámbito de empleo como puede ser por ejemplo la creación y el interés que hay en el ámbito hotelero bueno yo creo que estamos ante una gran noticia una gran noticia para andalucía que es la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para que no esté prorrogado el ejercicio 2019 eso no solamente da normalidad contable a nuestra administración sino que además desbloquea muchos asuntos de inversión y muchas inversiones también privadas que están pendientes de esos presupuestos hacemos una llamada al resto de españa que frente a la inestabilidad que se está produciendo en algunas comunidades autónomas que ni siquiera hay gobierno o incluso en el gobierno de la nación aquí hay un gobierno estable hay un gobierno sólido hay un gobierno capaz y eso es muy importante en términos de inversión en términos de atractivo en términos de riqueza y de términos de prosperidad hemos hecho además un esfuerzo de entendimiento como no ha hecho nadie nunca no solamente por poner tres grupos políticos tres grupos parlamentarios de acuerdo en torno a las cuentas públicas del 19 y del 20 sino algo que me parece fundamental jamás se había aceptado por parte de los grupos parlamentarios que entran al gobierno una enmienda de la oposición jamás estábamos acostumbrados un rodillo un rodillo permanente un rodillo intolerante bueno pues yo tengo que decir al día de hoy que hemos asumido enmiendas de todos los grupos políticos de todos de en una acción inédita porque cuando hablamos del gobierno del cambio también hablamos del gobierno del cambio y del diálogo nos hubiese gustado admitir más enmiendas pero evidentemente la iniciativa de la izquierda era subir en mil cien millones de euros los impuestos a los andaluces y desde luego por ahí nosotros no vamos a pasar ya de hecho tenemos una situación muy compleja desde un punto de vista de presión fiscal que es una de las más altas de españa y precisamente ahora que en esos presupuestos se refleja una bajada de impuestos lo que no vamos a aceptar es subirle mil cien millones de euros en impuestos a los andaluces pidiendo de nuevo que volvamos con el impuesto de sucesiones y donaciones que hemos bonificado el 99 por ciento por tanto por ahí nos vamos a pasar y creo que estamos es una semana importante para andalucía una semana importante para para los andaluces y de luego yo me siento satisfecho de ese acuerdo un acuerdo político que creo que es importante que es muy razonable y sobre todo porque hemos conseguido curiosamente ha tenido que llegar los malvados del centro derecha para hacer el presupuesto con más gasto social de la historia de nuestra autonomía precisamente más de 760 millones de euros en sanidad 200 en educación y 90 en dependencia más otras obras que son y otros proyectos que son en materia de empleo muy importantes por tanto presupuestos sociales cumple con el objetivo de déficit y además baja impuestos creo que son unos grandes unos grandes presupuestos bueno pues yo quiero coincidir con la señora díaz en su afirmación y no coincidir, evidentemente, con la señora Calvo. Pero a mí me gustaría que también la señora Díaz lo hiciera extensible en Andalucía, es basada de las palabras a los hechos. Creo que hacemos un flaco favor, y cuando digo un flaco favor es un flaquísimo favor, cuando uno intenta patrimonializar cualquiera de las reivindicaciones y de los derechos sociales que son legítimos por parte de cualquier colectivo. Cuando desde un partido político, de algunos partidos políticos, consideran la igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, como una bandera que es exclusivamente y es un monopolio suyo, estamos haciendo un flaco favor a ese precisamente movimiento de lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Cuando un movimiento asume que defiende los derechos de las personas gays, lesbianas, transensuales, y que el resto no tenemos capacidad ni de opinar, ni de manifestarnos, está haciendo un flaco favor precisamente al gran objetivo de igualdad de derechos de gays, lesbianas y transensuales. Por tanto, yo lo que pido es que nadie monopolice nada, sino que sumemos. Yo creo que ahí afortunadamente nuestra democracia es una democracia madura, los partidos políticos somos partidos maduros, y todos, todos tenemos que empujar en la misma dirección. Empujar en materia de igualdad, donde el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía es absoluto, completamente absoluto, en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, y eso no nos lo va a arrestar nadie. Y, por supuesto, también que se ha hablado del LGTBI, también nosotros hemos estado trabajando ahí en esa materia. En definitiva, creo que la señora Calvo se ha equivocado, y lo digo sin ningún tipo de actitud, creo que ha errado en esa afirmación, y no me parece procedente, sobre todo cuando uno asume una responsabilidad tan noble, tan alta como la de ser vicepresidente de todos los españoles. Y, en segundo lugar, en todo no son críticas, alabo las palabras de la señora Díaz, y coincido con ellas. Gracias. Uno de los grandes morosos que han tenido los ayuntamientos, las corporaciones locales y provinciales, han sido la Junta de Andalucía. Entonces, claro, es muy difícil que tú le exijas a los ciudadanos y que le exijas a los propios ayuntamientos cuando tú no pagas ni siquiera tus obligaciones tributarias. Entonces, lo primero que estamos haciendo es, recabando esa información, un reconocimiento de deuda y para posteriormente pagar nuestra deuda. En el caso de Marbello, yo creo que son en torno a 600.000 euros, si no me equivoco, y que nosotros queremos abonar lo antes posible. Por tanto, que tengan ustedes todos claros que este nuevo Gobierno se va a poner al día en el pago de la deuda municipal con todos los ayuntamientos. De manera que la Junta de Andalucía deje de ser moroso a ser un activo pagador y fiel pagador a los propios ayuntamientos, dando ejemplo así, dando ejemplo al resto de instituciones. No podía ser que, por ejemplo, ha habido muchos ayuntamientos, incluido la Diputación de Málaga, que pidiera el embargo de patrimonio de la Junta de Andalucía y que toda la semana recibamos embargo por no pagar nuestras deudas. O sea, a diario, me dice incluso el Consejo de Presidencia. Por tanto, esto tiene que acabar. Si queremos dar una imagen de seriedad, de rigor y de las cuentas claras, hemos empezado, primero, por pagar a nuestros proveedores en tiempo y forma, cosa que no se hacía, y ahora sí se paga en tiempo y forma. Y lo segundo es pagándole también al resto de instituciones. Solamente cuando uno cumple con sus obligaciones de pago es cuando se gana el respeto, la consideración del resto, no solo de la sociedad, sino del resto de instituciones. Bueno, ahí le voy a dar la palabra yo también para que la alcaldesa nos cuente las últimas novedades que pueda haber en esa materia. Yo solamente he de decir dos cosas. Es verdad que están trabajando, como digo, los equipos. De hecho, ya son varios los consejeros que han visitado la ciudad de Marbella. Y nosotros hemos empezado por hacer cosas importantes, ¿no? Se ha abierto al público de manera gratuita el parking del Hospital Costa del Sol, que se rescató la concesión y, además, donde la Junta de Andalucía tuvo que poner 12 millones de euros. Y eso hizo un esfuerzo porque así también nos lo solicitó la propia alcaldesa, porque nos parecía razonable, nos parecía sensato. Y tenemos muchos asuntos, ¿no? Proyectos de rehabilitación de los trapiches del Prado y la construcción de la primera residencia de mayores públicas, que no existe. Hay muchos asuntos, el desbloqueo del consultorio de salud de la chapa, que se está ya a un ritmo muy amplio. En fin, hay muchas cosas que tenemos que ya están funcionando. No es que yo haya venido y a partir de ahora, sino desde el minuto uno, ya desde el punto de vista administrativo, el punto de vista técnico, ya se estaba trabajando precisamente para que vayamos avanzando y podamos desbloqueándonos. Y la alcaldesa, evidentemente, nos podrá informar puntualmente, en este caso, del puerto de la Bajadilla, de estado de situación. Bueno, en el caso que decía el presidente, efectivamente, tuvimos una reunión, no solamente a nivel de consejero, sino ya estamos en el día a día. Justo el miércoles tengo una nueva reunión con la gerente del hospital para ese nuevo plan funcional ver cómo revierte, por lo tanto, que puedan tener una cifra concreta para que se pueda incluir en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Pero yo adelanto que, por parte del Ayuntamiento, también queremos, una vez que ya no hay el bloqueo dentro de lo que era el tema de aparcamiento en torno al hospital, vamos a tener una reunión para reestructurar todo el entorno del hospital. O sea, ¿se acordarán ustedes que una de las actuaciones que lleva a cabo precisamente la propia Junta de Andalucía para evitar que se pudieran afectar algunas parcelas en torno al aparcamiento, toda vez que no había ninguna pública, era establecer una serie de medidas, de obstáculos al tráfico que hay que reorganizar. Yo creo que en el tema del hospital no solamente hay que hacer una planificación y que en el 2020 haya ya una partida, sino que la imagen que se dé de ese hospital y del entorno sea absolutamente distinta a la que ahora mismo hay. Como les digo, el miércoles habrá una reunión precisamente para eso, también para evaluar la cesión que nos va a hacer por parte de la Junta de Andalucía del aparcamiento subterráneo y que pueda ser titularidad municipal y, por lo tanto, que nosotros asumamos ese mantenimiento y que sea abierto a todos los ciudadanos. En el tema del Palacio de Justicia estamos tan solo a la espera de que, en este caso, sea el Ministerio de Fomento, que sea Carreteras, el que pueda dar la autorización para que se inicie la obra. Yo tendré también una reunión, tuve una hace diez días, vuelvo a tener una la semana que viene, para desbloquear un proyecto que, de manera conjunta, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento, como todo el ámbito judicial está a la expectativa y, además, se consensuó que será un sitio idóneo. Y en el tema de la bajadilla, como bien ha dicho en este caso el presidente, no solamente estamos a la espera de ver cómo se desbloquee la situación judicial donde está la actual ampliación del puerto de la bajadilla, sino también la posibilidad de que pueda haber una ampliación en el puerto Banús, que también se ha solicitado, y, en definitiva, que no bloqueemos el interés que dentro del ámbito privado se tiene en una ciudad como Marbella. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos ahora mismo cinco proyectos hoteleros en Marbella que están a la espera de que, por parte, en este caso, tanto de la Junta como del Ayuntamiento, se hagan las modificaciones oportunas dentro de lo que es el plan del 86, para que pueda dar cabida, como ya existía en el 2010. O sea, en el tema urbanístico, uno de los objetivos que nos hemos marcado y que hemos estado hablando en la reunión que hemos mantenido es que el plan general de Marbella tiene que ser una prioridad, como lo es para la ciudad, una prioridad para la Junta de Andalucía, para desbloquear muchísimas de las inversiones todavía previstas que van a beneficiar tanto el empleo como la actividad económica de la ciudad. Y, por lo tanto, entendemos que en este ambiente de esa lealtad y de esa colaboración, asuntos trascendentales, como es precisamente el plan general, sea una prioridad para nosotros, que lo es, pero también para la Junta de Andalucía. Ya mantuvimos varias reuniones con el personal, pues tanto con la consejera como con el secretario general y director general, y a partir de ahora, pues seguir manteniéndola. Mañana, concretamente, tenemos aquí al director general para hablar del plan de ordenación territorial de la Costa del Sol, que saben que también estaba bloqueado, que no se tuvo en cuenta el criterio municipal. Por lo tanto, ahora hay una gran oportunidad, y como les digo, pues justamente por lo que supone el urbanismo y la planificación urbanística dentro de los parámetros legales que marcan, en este caso, la propia legislación andaluza, necesitamos que sea absolutamente prioritario. Y creo que en ese contexto, en ese marco que nos hemos dado, de que en esta legislatura pueda estar finalizado ese plan general y, en paralelo, ir haciendo modificaciones sustanciales que permitan dar salida a algunos de esos proyectos que, en definitiva, como les decía, pues también va a suponer un crecimiento sostenible, un crecimiento económico, un crecimiento en cuanto al ámbito de empleo, como puede ser, por ejemplo, la creación y el interés que hay en el ámbito hotelero. Bueno, yo creo que estamos ante una gran noticia, una gran noticia para Andalucía, que es la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para que no esté prorrogado el ejercicio 2019. Eso no solamente da normalidad contable a nuestra Administración, sino que, además, desbloquea muchos asuntos de inversión y muchas inversiones también privadas que están pendientes de esos presupuestos. Hacemos una llamada al resto de España que, frente a la inestabilidad que se está produciendo en algunas comunidades autónomas, que ni siquiera hay gobierno, o incluso en el Gobierno de la Nación, aquí hay un gobierno estable, hay un gobierno sólido, hay un gobierno capaz. Y eso es muy importante en términos de inversión, en términos de atractivo, en términos de riqueza y en términos de prosperidad. Hemos hecho, además, un esfuerzo de entendimiento como no ha hecho nadie nunca. No solamente por poner tres grupos políticos, tres grupos parlamentarios, de acuerdo en torno a las cuentas públicas del 2019 y del 2020, sino algo que me parece fundamental. Jamás se había aceptado por parte de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno una enmienda de la oposición. Jamás. Estábamos acostumbrados a un rodillo, un rodillo permanente, un rodillo intolerante. Bueno, pues yo tengo que decirle al día de hoy que hemos asumido enmiendas de todos los grupos políticos. De todos. En una acción inédita. Porque cuando hablamos del gobierno del cambio, también hablamos del gobierno del cambio y del diálogo. Nos hubiese gustado admitir más enmiendas. Pero, evidentemente, la iniciativa de la izquierda era subir en 1.100 millones de euros los impuestos a los andaluces. Y, desde luego, por ahí nosotros no vamos a pasar. Ya, de hecho, tenemos una situación muy compleja desde un punto de vista de presión fiscal, que es una de las más altas de España. Y, precisamente, ahora que en esos presupuestos se refleja una bajada de impuestos, lo que no vamos a aceptar es subirle 1.100 millones de euros en impuestos a los andaluces, pidiendo de nuevo que volvamos con el impuesto de sucesiones y donaciones que hemos bonificado al 99%. Por tanto, por ahí no vamos a pasar. Y creo que es una semana importante para Andalucía, una semana importante para los andaluces. Y, de luego, yo me siento satisfecho de ese acuerdo, un acuerdo político que creo que es importante, que es muy razonable. Y, sobre todo, porque hemos conseguido, curiosamente, ha tenido que llegar los malvados del centro derecha para hacer el presupuesto con más gasto social de la historia de nuestra autonomía. Precisamente, más de 760 millones de euros en sanidad, 200 en educación y 90 en dependencia. Más otras obras que son, y otros proyectos que son en materia de empleo muy importantes. Por tanto, presupuestos sociales, cumple con el objetivo de déficit y, además, baja impuestos. Creo que son unos grandes presupuestos. Yo creo que otra cosa. Hace, ahora, más o menos, su salaria ha acabado de posicionarse contra lo que ha dicho también el campo sobre el feminismo. En el que es feminismo es de todos y cada persona que lo defiende. Bueno, yo... Bueno, pues yo quiero coincidir con la señora Díaz en su afirmación y no coincidir, evidentemente, con la señora Calvo. Pero a mí me gustaría que también la señora Díaz lo hiciera extensible en Andalucía, es basada de las palabras a los hechos. Creo que hacemos un flaco favor, y cuando digo un flaco favor, es un flaquísimo favor cuando uno intenta patrimonializar patrimonializar cualquiera de las reivindicaciones y de los derechos sociales que son legítimos por parte de cualquier colectivo. Cuando desde un partido político, de algunos partidos políticos, consideran la, digamos, la igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, como una bandera que es exclusivamente y es un monopolio suyo, estamos haciendo un flaco favor a ese, precisamente, movimiento de lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Cuando un movimiento asume que defiende los derechos de las personas gays, lesbianas, transensuales y que el resto no tenemos capacidad ni de opinar, ni de manifestarnos, está haciendo un flaco favor, precisamente, al gran objetivo de igualdad de derechos de gays, lesbianas y transensuales. Por tanto, yo lo que pido es que nadie monopolice nada, sino que sumemos. Yo creo que ahí, afortunadamente, nuestra democracia es una democracia madura, los partidos políticos somos partidos maduros y todos, todos tenemos que empujar en la misma dirección. Empujar en materia de igualdad, donde el compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía es absoluto, completamente absoluto en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y eso no nos lo va a arrestar nadie. Y, por supuesto, también que se ha hablado del LGTBI, también nosotros hemos estado trabajando ahí en esa materia. En definitiva, creo que la señora Calvo se ha equivocado y lo digo sin ningún tipo de actitud, creo que ha errado en esa afirmación y no me parece procedente, sobre todo, cuando uno asume una responsabilidad tan noble, tan alta como la de ser vicepresidente de todos los españoles. Y, en segundo lugar, en todo no son críticas, alabo las palabras de la señora Díaz y coincido con ellas. Gracias.